Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hoy vamos a trabajar unos cuantos ejercicios empleando el contenido del video que le subí ayer, que era básicamente sobre enunciados condicionales y bicondicionales. Entonces vamos a utilizar estos nuevos conceptos que estuvimos analizando en ese video para incorporarlos en los ejercicios que hemos ido realizando, es decir, con tablas de verdad y simplificación de proposiciones compuestas, utilizando un par de equivalencias nuevas que surgieron como condicionales y bicondicionales. Entonces, bueno, vamos a poner en práctica eso. Bueno, y antes de comenzar concretamente, hoy les subí un video donde les platico un poco sobre las reglas de inferencia, que es similar a lo de simplificación de proposiciones compuestas. Sin embargo, las reglas que se utilizan ahí son diferentes y están en un contexto diferente, en el cual estamos suponiendo desde un principio que las premisas son siempre verdad. Entonces, bueno, ahí para el resto de detalles hay que ir viendo el video. Y la razón por la cual les comento esto es porque estimo conveniente que analicemos eso, los ejercicios correspondientes a eso, que hagamos una sesión mañana. Y no sé si les parece bien, puesto que estos ejercicios de reglas de inferencia, o sea, y al igual que como lo hicimos con lo de simplificación de proposiciones compuestas, entonces tenemos que dedicarle un tiempito. Entonces, por eso el video se lo subí hoy y quiero que lo revisen, tomen su tiempo y propongo que mañana hagamos los ejercicios. No sé cómo lo ven. Sería siempre la hora de clase, ¿verdad? Sí, siempre la hora de clase y de igual manera va a quedar grabado y subido al campus para referencias, para que lo puedan utilizar y revisar en otro momento también. Entonces, bueno, creo que... Listo. De momento los comentarios que veo es que está bien, entonces... Ya tenemos, se han dado esto para mañana, una vez te finalicen los ejercicios de hoy, y lo voy a poner también en el canal de Telegram para que los que no están lo sepan y tengan la oportunidad de incorporarse. Y básicamente van a quedar para la otra semana las discusiones de los temas de uso de cuantificadores. Eso es lo único que haría falta, que los videos se subirían el día de mañana y, pues, para que discutamos los ejercicios el lunes y de ahí, pues, prácticamente estaría el contenido de la prueba. Entonces, son bastantes ejercicios, por lo tanto, la prueba va a ser dinámica, o sea, no va a ser un ejercicio de cada uno necesariamente. Entonces, ahí me voy a encargar yo de cómo estructurarla. Entonces, bueno, lo que sí es importante... Pregunta, ¿la prueba es como en el campus con selección única o es algún PDF que tenemos que subir? Bueno, independientemente de la modalidad de la prueba, siempre se va a tener que subir un documento que respalde los procedimientos. Entonces, eso sí. Entonces, ya sea completamente en el campus o que les ponga una lista de ejercicios en cualquiera de los dos casos y siempre hay que subir un archivo de procedimientos. O sea, la diferencia en este caso va a ser que la prueba va a ser... o se espera que sea corta, que no dure tanto tiempo ni sea muy larga. Bien, entonces, permítanme, con mi lápiz, aquí está. Bien, entonces, solo para tenerlo aquí de referencia y a mano, voy a escribir las equivalencias que son importantes aquí en Logik, en la parte de enunciados condicionales. Primero, que en un enunciado condicional, P implica Q, esto resulta ser lógicamente equivalente a no P o Q. Y lo otro es que la P condicional de P y Q, es decir, P sí, solo sí, Q es equivalente a P implica Q y Q implica P. Y si aplico esta de arriba a estas dos de abajo, que es algo que no se hizo en el video, pero que se puede hacer, aplicar esta misma idea de arriba a estas dos de abajo, pues me quedaría no P o Q y no Q o P. Entonces, es solamente aplicar lo de arriba en el paso de abajo, dos veces. Bien, esa es, para la parte de equivalencias, estas dos son principalmente las nuevas herramientas a utilizar. Y para tenerlo de referencia también voy a hacer así rápidamente las tablas de verdad para tenerlas de referencia rápida aquí. Entonces, la implicación solamente es falsa cuando mi mi hipótesis es verdadera y mi conclusión es falsa. Algo verdadero no me lleva a algo falso. Entonces, ese es el único caso en el que esté falsa, en todos los demás es verdadera. Y el sí, solo sí, lo que establece es una igualdad de los valores de verdad. O sea que si son iguales, es verdadero, y si son diferentes, es falso. Entonces, esto es el resumen. O sea, si da la clase el video en si era un resumen del libro, este es el resumen del resumen en pocas partes. Aquí solo faltaría lo de las lo de los tipos descondicionales que están la condicional sencilla, la recíproca, la contrapositiva y el contrario. Y pues eso es más que todo para revisión de ustedes. Ahora, algo que no les he comentado desde hace tiempo es que es importante que se vayan revisando en el libro las secciones porque tienen bastantes apartados teóricos que discuten cosas y que son importantes. Más específicamente a lo que me refiero es que muchas veces suelen surgir dudas de algún tipo que resulta que si uno lee el libro con detenimiento, ahí están explicados casos en los que podría haber problemas, ambigüedades que podrían de repente interpretarse. La mayoría están comentadas ahí en el libro. Así que yo les insto a que siempre que revisen un tema en video sería bueno que lo contrastaran o lo vayan o lo fueran, perdón, leyendo junto con el libro o primero leer el libro y luego el video en el orden que ustedes prefieran. Pero sí no abandonar esa lectura del libro porque es importante. Bien, entonces vamos a construir en estos ejercicios de hoy. Primero vamos a construir una tabla de verdad para la proposición y esta es P implica Q implica R si, solo si P y Q implican R. Entonces vamos a desarrollar una tabla de verdad para esto y ver qué nos queda, a ver qué conclusión importante podemos sacar de eso o si simplemente es un ejercicio práctico. Entonces, bueno, aquí nos toca hacer esta tabla ¿verdad? Vamos a ver. P Q R OK Más o menos hasta acá. Entonces, primero van nuestras proposiciones primitivas P, Q y R y ocuparemos ocho renglones, ¿verdad? hasta aquí. Estos ocho renglones pues ya debíamos de tenerlos manejados, ¿verdad? En cómo construirlos. Y el último es así. OK. Ahora, ¿cuáles son los bloques que vamos a ir construyendo? Vamos a empezar del lado izquierdo, luego el derecho y luego hacemos la bicondicional entre los dos. Entonces, al lado izquierdo yo tengo P implica esta proposición de aquí. entonces, este lado izquierdo es P y ya está. Falta construir Q implica R. Entonces, Q implica R sería lo primero. y una vez tengo eso y una vez tengo eso puedo construir P implica Q implica R. OK. OK. entonces la implicación es falsa solo cuando bueno, primero estoy centrado en esta como hipótesis y en esta como conclusión. Cuando mi hipótesis es verdadera y mi conclusión es falsa entonces solo ahí va a ser falsa. Pero la manera más rápida de hacerlo es identificar siempre que mi hipótesis sea falsa esto ya va a ser verdadero de un solo porque son verdades vacías. Perdón, aquí me equivoqué no es en esta fila es en la de abajo. OK. Y cuando mi hipótesis es verdadera lo que tengo que verificar para que toda la implicación sea verdadera es que las dos sean verdaderas. Entonces en esta y en esta. Entonces de ahí las demás lo que nos queda es verdadero implica falso y eso no es cierto. Y ahí está la tabla para Q implica R. Ahora vamos a hacer una pregunta pero no las teníamos que poner así como en la negación de Q y después la otra cosa es la otra cosa y creo que es OK. Bueno o no es necesario No, eso no es necesario en sí lo lo que sucedió en el video en sí lo que hicimos fue que nosotros dedujimos una expresión para la negación de esto. entonces ahí es donde va a quedar P y no Q pero eso solamente fue para ilustrar cómo es la negación de esto. Aquí si queremos construir una tabla de verdad pues lo hacemos directamente por eso tenemos aquí de referencia esta de aquí tenemos que recordar cuando es falsa y cuando es verdadera cada una de estas porque en sí la tabla de verdad que podemos construir es de estas proposiciones en sí no ocupamos transformarlo en este caso transformarlo de hecho complicaría el problema Tendría que decírselo el ejercicio licenciado como simplifique para hacer eso Ya si dijera simplifique ahí sí sería lo ideal hacer el cambio porque cada vez que hacemos simplificaciones hacemos uso de equivalencias y aquí no estamos probando una equivalencia solo queremos evaluar la tabla de verdad entonces ahí no hace falta hacer ninguna simplificación bien entonces ya tenemos esta y ahora vamos a hacer P implica Q implica R entonces mi hipótesis es esta y mi conclusión es esta columna así que de nuevo donde mi hipótesis sea falsa esta implicación ya es verdadera de un solo y donde mi hipótesis es verdadera lo que tengo que corroborar es que la conclusión sea verdadera o sea aquí aquí y aquí en este único caso mi hipótesis es verdadera y mi conclusión es falsa así que esto es falso en ese único caso ok así que ya tengo mi lado izquierdo ahora voy a construir el lado derecho para luego poder hacer esta bicondicional de aquí el lado derecho es de nuevo una implicación donde el lado izquierdo de la implicación es P y Q y eso no lo tengo P y Q una vez tenga P y Q lo que voy a hacer es P y Q implican R ok entonces P y Q este ya lo podemos hacer solo sabemos que donde las dos sean verdaderas esto es verdadero y en todo lo demás va a quedar falso ahora vamos a hacer P y Q implica R y aquí al igual que en uno de los ejemplos hay que tener cuidado porque mi hipótesis está después en la tabla que mi conclusión entonces solo hay que tener cuidado en eso puesto que por eso siempre le decidí señalarlas así como un círculo para evitar confusiones y no decir el de la izquierda es sino el que tengo aquí encerrado entonces cuando mi hipótesis sea falsa todo va a quedar verdadero correcto entonces en todos estos casos de aquí y cuando mi hipótesis sea verdadera lo que tengo que checar es los valores de verdad de R en este caso de la conclusión entonces aquí tendría verdadero implica verdadero eso es cierto y en la segunda verdadero implica falso eso no es cierto ok en este punto lo que podríamos concluir es que estas dos ¿qué son? ¿o qué diríamos de estas dos? son equivalentes correcto son equivalentes las columnas en la tabla de verdad son exactamente iguales pero en sí no es lo que pide el ejercicio es una mera observación ya que se fue dando pero correcto esa sería la observación para terminar vamos a hacer la bicondicional entre estos dos p implica q implica r si solo si p y q implican r entonces cuando la bicondicional es es verdadera cuando los valores de verdad coinciden en los de las dos entonces aquí estoy en esta y en esta y pues como bien hicimos la observación antes las columnas son iguales así que los valores de verdad coinciden en todas y cada una de las filas entonces esto de aquí ¿cómo se llama? ¿qué nombre recibiría? tautología correcto esto sería una tautología entonces bueno aquí está la tabla de verdad así que nos llevamos bastantes cosas de este ejercicio primero esta equivalencia de aquí p implica q implica r resulta ser equivalente a tautología cuando siempre era verdadero todo el enunciado ¿verdad? ¿tautología? sí sí correcto entonces esto es una tautología y bueno una aparte del ejercicio como tal nos quedó esta equivalencia en el camino y lo último es algo que mencioné brevemente en el video y es que siempre que hay una equivalencia resulta que si yo hago la la bicondicional de dos proposiciones que son equivalentes eso siempre es una tautología entonces yo lo había escrito algo como p sí sólo sí q es tautología eso es lo mismo que decir que p y q son equivalentes entonces eso eso lo ilustro en este ejercicio también concluimos aquí que estas dos son equivalentes y además si yo hago vaya por ponerle un nombre si esto lo hubiese llamado a y a esto b entonces a sí sólo sí b resulta ser tautología entonces además de practicar las tablas de verdad aquí les muestro de nuevo esa relación que hay si tengo una pregunta las tablas de verdad tienen que hacerse necesariamente como usted lo está haciendo o se pueden hacer de diferente manera la única variación que podría ser aceptable y a menos que me esté que esté emitiendo alguna es que en lugar de verdadero coloquemos unos y en vaya que por ejemplo sean falsos sí en programación se ven las tablas de verdad pero ahí bueno las resolvíamos de diferente manera llegábamos al mismo resultado pero no las resolvíamos como por bloques como usted lo hace sino que la proposición así continua y se ponían los signos abajo de cada símbolo entonces no sé sí creo que entiendo creo que sería algo así verdad sería vamos a ver si creo que sería algo así por ejemplo en esta voy a hacer un espacio aquí ya sabemos que queda tautología es como que pusieran aquí verdadero implica verdadero implica verdadero sí verdadero sí solo sí verdadero y verdadero implica verdadero algo así me imagino verdad y al final hacen las cuentas y les da que esto es verdadero no sino que por ejemplo el U implica R entonces el verdadero falso se escribía en el signo que implica abajo entonces se escribía verdadero verdadero falso y así no sé si me entiende sí la verdad no o sea me cuesta visualizarlo porque no lo logro ver del todo claro yo creo que si entiendo que en programación no hacían las tablas de verdad sin hacer las tablas de sí algo así no o sea solo escribían por ejemplo la P la Q la R y después la proposición seguida sin los bloques y debajo de cada signo por ejemplo cuando ponían negación P entonces la de la P la escribían debajo del signo negación verdadero verdadero falso falso y así sin hacer los bloques ¿le puede escribir por correo y le mando una foto? sí está bien para que lo vea mejor y así y si es posible ahorita antes de que termine la sesión para poder comentar si si lo envío por correo o por tele por correo está bien ah ok no lo puedo escribir por acá ah sí aquí también se puede mandar un archivo por está la opción de file ahí para enviar un archivo o también puede anotar en la pantalla haciendo el mismo ejercicio pero como ella lo entiende que que al final la hora de la prueba pues habíamos quedado que de momento a menos que surja algún inconveniente entre los primeros días de la otra semana ahí va a quedar en la hora clase del próximo viernes bueno el viernes va, siempre en la hora clase sí, va a ser algo parecido a lo que vamos a hacer mañana para hacer unos cuantos ejercicios pero va a estar dedicado a la prueba más que todo gracias bueno, entonces en lo que podemos en lo que terminamos de contestar la pregunta de la compañera creo que podemos ir haciendo otro ejercicio donde hagamos una simplificación donde vayan involucradas estas operaciones bicondicional y condicional entonces por mientras vamos a simplificar la siguiente expresión entonces aquí la que vamos a simplificar es esta vamos a ver que se hizo bueno bueno de hecho antes de simplificarla vamos a negarla y luego simplificarla o sea la el ejercicio como tal sería refute y simplifique lo siguiente vamos a ver la proposición como tal es p implica no q o r y r perdón entonces al menos en este primer inciso entonces con con refute lo que dice es simplemente que yo voy a a esta proposición le voy a la voy a negar antes de empezar a hacer mis simplificaciones o sea que a ver lo primero que voy a hacer es negarla bueno aquí estamos usando este símbolo es que este símbolo que pongo aquí es el que se utiliza en Grimalde pero igual los dos representan lo mismo vamos a ver ya ya entiendo ya ya no sé si ustedes están viendo la captura pero si ya la estoy viendo la lo que dice la compañera y vamos a ver si si tiene sentido si tiene lógica pero me parece que queda un poco un poco desordenado o sea como le digo si tiene su lógica y si se podría hacer pero y a mi a mi gusto lo veo un poquito desordenado es más que todo personal entonces creo que lo vamos a dejar así como lo hemos ido haciendo en los ejemplos de clase ok gracias listo bien entonces bueno si lo dice refute solamente es colocarle una negación antes que toda la proposición como tal y ahora procedemos a simplificar entonces aquí lo que tenemos es primero una negación de una implicación entonces que es lo que vamos a hacer nosotros bueno venimos y vamos a decir que esto es equivalente a pi no esta parte de aquí por qué ah bueno en el video de clase se estableció que la negación de p implica q es equivalente a p y no q que eso eso sale de hacer la negación utilizando la ley de de morgan de esto como se llama ley de de morgan luego doble negación y ya queda exactamente esto así que eso se puede usar ahora lo que resta aquí es simplificar un poquito y ya están fáciles porque este lado es p y aquí en la negación de una conjunción entonces aplicando la ley de de morgan lo que me queda es la negación de la negación de q o la negación de r aquí hacemos una doble negación y ya terminamos porque queda p y q no r y aquí no hay nada más que simplificar si no hay mucho más que simplificar aquí la verdad entonces eso sería todo para este inciso entonces ya sabemos qué hacer cuando diga refute y que podemos utilizar esta identidad aquí y como le mencionaba en el video que cuando estas identidades que no tienen nombre sean necesarias entonces solamente las enunciamos aquí en pequeño entonces recuerden esta p y q no tienen nada que ver con esta son solo las de ejemplo pero las podemos utilizar para utilizarlo de argumento entonces solo si dice refute podemos usar esas no si dice refute lo único que cambia es que hay que agregarle este signo acá el de equivalencia el de negación este de aquí es lo único que hay que hacer si dice refute si no hubiese dicho refute entonces lo único que hubiésemos hecho es no poner esto y simplificar a partir de la mera implicación si solamente hubiese sido simplifique sin refutar lo que hubiésemos hecho habría sido esto no q y r entonces hubiésemos tenido que utilizar esta equivalencia que es la normal no p o q y esto hubiese quedado lógicamente equivalente a no p o no q y r eso hubiese sido todo ya de ahí no hay nada más que simplificar la verdad pero bueno si no hubiese dicho refute esto hubiese sido todo pero como decía refute entonces agregamos esto correcto y jose la pregunta que está haciendo en el chat refute es equivalente a bueno viene de refutar entonces que es negar es correcto bien creo que tenemos chance de otro más vamos a ver entonces vamos a hacer un tercer ejercicio en el cual no vamos a hacer ninguna refutación ni si la palabra existe verdad simplemente vamos a simplificar y la proposición va a ser la siguiente no p o no q implica p q y r vamos a simplificar esto aquí si se fijan hay un pequeño detallito y es que como no hay es que aquí no hay paréntesis verdad entonces en este caso pues uno lo puede colocar como uno o sea si lo más conveniente es colocarlos así uno los coloca y no tiene que escribir nada al respecto eso es porque la ley asociativa me da ese permiso que en realidad la ley asociativa lo que nos permite hacer es poder escribir la operación varias veces por ejemplo nosotros para poder escribir esto y que todos obtengamos el mismo resultado sin importar como hagamos la suma eso es debido a la propiedad asociativa porque me dice que no importa como los agrupe voy a tener el mismo resultado entonces lo mismo sucede aquí yo puedo colocar en lugar de más conjunciones y la propiedad asociativa me va a decir de que no importa como los agrupe me va a quedar igual así que si no aparece si el problema no se los da usted se lo puede colocar donde mejor le parezca entonces eso por eso ahí no hay problema entonces vamos a ver vamos a simplificar aquí primero lo que creo conveniente que debemos hacer es que aquí está claramente la ley de Morgan pero a la inversa ¿por qué? porque las dos partes tienen la negación aquí eso lo hace evidente de que yo pudiese como sacarlo de aquí de este paréntesis pero eso es en esencia la ley de de Morgan entonces primero esto es equivalente a saco el signo de negación me quedan P y Q pero como lo saqué entonces el signo es el contrario ok entonces esto es el lado izquierdo y esto implica que P y Q y R esto lo hice utilizando ley de de Morgan bien ahora ¿qué podemos hacer aquí? pues de momento no hay algo muy evidente claro que tiene que ver el hecho de que hay P y Q y aquí también pero con las equivalencias que nosotros tenemos no hay nada que podamos simplificar entonces vamos a tener que utilizar esta la de P y Q la de P implica Q es equivalente a no P o Q entonces esto va a ser equivalente a la negación de todo esto que está a la izquierda o sea la negación de P y Q en otras palabras esta negación de aquí surge de que estamos modificando esta implicación entonces no P o Q o sea todo esto entonces esta implicación se cambió en esta negación de aquí y en este O ahora bien en el lado izquierdo podemos aplicar doble negación entonces esta doble negación de aquí se va y nos queda solamente P y Q o P y Q y R entonces en este punto es donde ya ocupamos los paréntesis aquí entonces lo conveniente aquí dado que aquí hay un P y Q es colocárselos acá entonces aquí como no había paréntesis yo les doy la libertad de que se los coloquen donde sea así que se los voy a colocar acá sin especificar ninguna regla porque eso ya está aceptado dentro de la clase si no hay paréntesis entonces lo puede colocar sin decir nada entonces bueno qué regla está aquí la logran identificar la regla que sigue la de absorción correcto distributiva ah no pensé que era distributiva la distributiva como lo comentaban en la parte de simplificación puede servir pero como está la misma proposición esta y a veces es útil de repente hacer como unos cambios de variable si a esto le llamo A lo que me queda es AO y aquí entre paréntesis A IR entonces cuando está la proposición repetida pero los signos están al revés ese es un indicador de que hay que usar absorción entonces eso esa estrategia tienen que tenerla presente misma proposición adentro y afuera pero con signos opuestos a eso es absorción entonces aquí lo pongo absorción y lo que nos queda es equivalente a P y Q y ahí termina y bueno de ahí cualquier otro problema consiste en utilizar o esta regla o utilizar la de la negación que la aplicamos acá arriba o en el peor de los casos lo único que hay que hacer si hay una bicondicional es aplicarle esta que es separar la bicondicional en dos implicaciones y a de ahí pues podemos utilizarla de nuevo podemos utilizar esta esta de arriba entonces de hecho podrían ustedes simplificar esto utilizando reglas y no una tabla de verdad podrían simplificarlo hasta obtener una tautología y pues como nos queda un chancecito y lo vamos a ir haciendo pero en lugar de ir diciéndole yo paso a paso y voy a dejar que me puedan ir respondiendo como como llegar a eso entonces este sería como un ejercicio cuatro demuestre que esta autología y la proposición es P implica Q implica R si solo si P y Q implica R entonces y bueno ¿cuál creen que debería ser lo primero que modificamos o lo primero en modificarse? para no hacerle el secreto para no hacerlo tan secreto ¿creen que debemos modificar primero el bicondicional o primero los condicionales de aquí ¿cuál deberíamos de hacer primero? los condicionales los condicionales correcto aquí lo mejor sería simplificar los los condicionales tanto al lado izquierdo como al derecho lo más que se pueda y una vez lo simplifiquemos lo más que podamos ahí sí a ponerle el bicondicional porque si no esto se va a hacer cada vez más ancho entonces es mejor primero hacer los condicionales ok entonces si vamos a simplificar los condicionales significa que la regla que vamos a utilizar va a ser esta esta es la regla entonces la cuestión es aquí hay tres condicionales ¿en cuál de estos tres o en cuáles de estos tres deberíamos de aplicar lo primero? ¿en cu implica r? ¿en dos? en dos ok en el dos listo estamos de acuerdo que en este debe ser primero y ahora pregunto ¿el tres lo podemos hacer o nos genera algún problema? no también se puede correcto aquí lo ideal sería hacer el dos y el tres de un solo y el uno dejarlo hasta ya tener simplificado lo anterior si se puede mi pregunta José si se puede modificar en un solo paso uno y dos se podría pero como aquí lo que estamos queriendo ahorita es aplicar esta regla lo mejor es hacerlo paso por paso si se puede con la práctica se podría pero de momento lo vamos a hacer paso a paso entonces tendríamos P implica y aquí lo que nos quedaría sería no P perdón no Q o R si solo si y aquí lo que nos quedaría es no P y Q implica perdón implica no eso ya lo quitamos o R ok ahora perdón aquí esto es la justificación de esto ahora vamos a aplicar de nuevo la misma identidad P implica Q es equivalente a no P o Q pero está solamente en esta de aquí verdad entonces lo que nos va a quedar es no P o no Q o R voy a ponerlo con unos corchetes aquí si solo si no P y Q o R ok ahora ahora quien me dice cuál sería el mejor paso que podríamos hacer ahora quitarlo en paréntesis y nos queda igual creo pero quitar cuáles los del lado izquierdo o el derecho es pregunta capciosa cualquiera de los dos funcionaría entonces lo que sucede es que en el en ambos casos tenemos que hacer los mismos dos pasos pero de manera ligeramente diferente lo que voy a hacer es que voy a trabajar con el lado derecho se puede también con el izquierdo es equivalente a ver la tercera dice si en la tercera se puede usar distributiva negación y luego conmutativa vamos a ver por ahí va solamente vamos a usar no negación sino que vamos a usar de Morgan aquí y luego asociativa porque en sí distributiva no podríamos utilizar porque para usar distributiva es necesario que los dos signos sean distintos pero aquí bueno si tiene sentido usar distributiva aquí pero como está esta negación primero hay que resolver la parte de la negación entonces de momento el lado izquierdo lo voy a dejar igual ok aquí le voy a aplicar de Morgan para que quede no P o no Q así y aquí ya se va viendo que van quedando iguales solamente que los paréntesis aquí están en no Q y R y aquí están en no P y no Q pero se pueden quitar ya en este caso bueno en este caso para que queden iguales se podría decir sí sí se podrían quitar sí sí se podrían quitar es que yo lo que preferiría sería simplemente usar o decir ley asociativa para colocarlos exactamente igual pero si se quitan también se puede o sea podríamos escribirlo así perdón ya sin paréntesis esto se pueden quitar porque los dos signos son iguales así que la ley asociativa me lo permite y este lado derecho ahora sí puedo quitar los paréntesis porque los dos son disyunciones entonces son el mismo signo y se pueden quitar entonces esto podríamos colocar aquí ley asociativa si queremos escribir algo pero no hace falta en sí no hace falta colocarlo pero es la ley asociativa lo que se usó ahí y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a deshacernos ya del bicondicional y este lo hacemos con la identidad que tenemos con la equivalencia P si solo si equivale a P implica Q y Q implica P entonces bueno aquí vamos a permitir hacernos una vamos a permitir hacer una cosa como esto va a quedar bastante complicado vamos a decir que todo esto es una proposición X y pues esto de aquí es una proposición X también o sea la misma proposición X porque son iguales si fueran distintos le pondría un Y pero entonces aquí lo que me queda es que esto es equivalente a X implica X Y X implica X es solo para no escribirlo todo es como hacer un cambio de variable nada más en este caso son la misma variable porque son literalmente lo mismo entonces bueno esto de hecho es la justificación perdón se me mueve esto aquí esto de aquí es la justificación de lo que hicimos acá ahora que ley podemos utilizar ahorita antes de utilizar la equivalencia de condicional podemos usar una ley para simplificar esto pueden decirme cuál es de las que usó arriba puede ser no es una que no hemos usado y es una que no utilizamos de hecho en el ejercicio de ayer es la ley de idempotencia o la ley idempotente eso es eso es lo que me dice para tenerlo de recuento aquí es que p y p es equivalente a p y que p op es equivalente a p y eso lo esta la voy a usar porque aquí lo que tengo es esta proposición y esta que es exactamente la misma así que en realidad estoy utilizando esto así que idempotencia me permite decir de que esto es x implica x ahora si ya para casi terminar lo que vamos a hacer es la identidad p la de p implica q disculpe entonces x implica x se reescribe en otra vez x se podría decir sí o sea aquí lo que está sucediendo es que se observan bien como al final estas dos fueron la misma ajá entonces si yo aplico la la equivalencia de bicondicional me queda esto estas dos ajá y al observarlas detenidamente vemos que en realidad son exactamente iguales entonces aplicamos esta regla la que me dice que si yo hago la conjunción de dos cosas que son exactamente iguales pues entonces puedo quitar una de las dos básicamente ah ok ya gracias listo ahora vamos a aplicar esta regla a esta última implicación y ya casi terminamos lo que me dejaría es la negación de la primera o sea no x o la segunda que es x en este caso y aquí estamos a una regla determinada ¿qué regla es la que vamos a aplicar aquí? ¿de negación? ¿de doble negación? ¿de doble negación? no no solo de negación me parece que si solo quiero confirmar el nombre que a veces yo me acuerdo de las reglas pero no del nombre sí creo que es la número 5 de la tabla permítame se me perdió no es que estaba antes si aquí está es correcto la 5 la 5 que es la negación entonces esta no es doble negación solamente negación y esto de aquí queda equivalente a tautología que era lo que nos pedía el problema nos pedía probar que esto era una tautología y pues aquí lo fuimos desarrollando y pues nos quedó tautología entonces claramente resulta ser un poco más largo cuando era bicondicional y aquí tuvimos la suerte de que estas dos eran iguales porque si no hubiesen quedado iguales entonces aquí no hubiésemos simplificado a una sola entonces habría que nos habría tocado escribir aquí x implica y y y implica x y luego colocarlos todas las cosas así enteras como estaban aquí y luego simplificar y hubiese sido bastante más largo en sí no sé hasta qué tan largo hubiese quedado pero si hubiese sido mucho más largo bueno el caso es que quería ilustrar que se puede utilizar esta identidad también en simplificaciones y pues ahí estamos entonces no sé si hay alguna pregunta de este último ejercicio o con los anteriores y si la hay todavía en este caso no porque lo que queríamos llevar a una tautología pero si fuese simplifique ahí sí tendríamos que regresar al cambio original porque quizás aun si esto no hubiese quedado de tautología las operaciones que quedaban aquí en medio quizás se podían simplificar con lo que tiene adentro x pero como resulta que esta tautología en este caso no hacía falta si solo hubiese dicho simplifique ahí sí habría que devolverlo mejor yo tengo una pregunta es que me perdí de idempotencia para abajo no sé qué hizo pero la parte de idempotencia sí o desde ahí no no de ahí para abajo ahí sí quedé perdida es que la idempotencia aquí le hicimos porque está en la regla como tal y resulta que aquí tenemos dos veces la misma proposición aquí lo que nos quedó es x implica x y la otra es x implica x entonces yo tengo esta proposición que si utilizo la notación de aquí lo que tengo en realidad es como decir p y p entonces lo que me dice la ley de potencia es que yo puedo quitar una de las dos si está repetida puedo quedarme solo con una que es esta o sea aquí algo que no le fui colocando verdad es que todas estas son equivalencias entonces la ley de idempotencia lo que me dice es que de estas dos me puedo quedar solo con una y luego lo que aplicamos es la la que ya hemos aplicado antes la equivalencia de implicación esta de aquí que es la negación del primero y o el segundo o sea esto y aquí lo que resulta que nos quedó es no x o x y eso pues es exactamente lo que está establecido en la ley de negación la que está en la número 5 y esa nos dice que p o no p es equivalente a tautología entonces eso es básicamente lo que había quedado ahí no sé si queda más claro sí sí listo bueno entonces antes de finalizar solo les recuerdo de nuevo que mañana y a la hora de clase siempre vamos a reunirnos para discutir lo de reglas de inferencia que ya está subido el video desde hace un rato como como hace unas 4 horas ya no 3 horas más o menos entonces para que lo revisen y los y vamos a hacer bastantes desechos de eso entonces que tengan una feliz tarde gracias Nick igualmente feliz tarde gracias 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 Nick Gracias por ver el video.